Los documentos recibidos serán de vital importancia para la investigación que se lleva a cabo contra los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, informó Rogelio Alfonso Genao y los diputados Plutarco Pérez y Ramón Bueno, ambos miembros de la Comisión. Otra información que llegó el día de hoy a la Comisión y seguimos los trabajos. Los miembros recibieron esa información y le dimos un tiempo para que nos lo hicieran. Nosotros de aquí el viernes vamos a tomar una decisión al respecto, pero no hemos decidido que no se va a cumplir en esta semana. Nosotros estamos viendo documentos y procesando las informaciones que nos dieron. Y basado en eso tomaremos una decisión, pero todavía la Comisión no ha llegado a ninguna conclusión. Pero después del viernes, en el día de hoy, nos mandaron otro paquete de documentos. Y como decía el colega de la Romana, estamos en la discusión viéndolo para él. Entonces, nosotros ya nos convocamos para el miércoles a las nueve para ver si el tiempo es prudente para nosotros rendir el informe. Para algunos diputados miembros de la Comisión, los conflictos en la Cámara de Cuentas se deben en gran parte a la incidencia que tienen algunos políticos en la mayoría de los miembros del Pleno. Pero él ahora es que viene a decir eso, cuando él desde el principio supo de que existía esa situación en la Cámara de Cuentas. Entonces, es muy tarde para ablandar a Bichuela. Muy tarde para ablandar a Bichuela. Ahora mismo están en un proceso de investigación de parte de esta Cámara de Diputados, una comisión especial que fue designada al efecto. Entonces, lo que deben es esperar los resultados de eso y no dar ese tipo de declaración, que no ayuda en nada. Lo primero que ellos tienen que hacer es revisarse ellos mismos, porque en lo que ellos han metido el país y ahora a la Cámara de Diputados, que nos vimos obligados a tener que traerlos aquí. La comisión volverá a reunirse este próximo miércoles a las 9 de la mañana, según informó el diputado Rogelio Alfonso Genao, y aseguró que están trabajando arduamente a fin de rendir el informe el próximo viernes, pero que si se complica, podrían pedir una prórroga al Pleno de la Cámara de Diputados. Desde el Congreso Nacional para Telenoticias, Wilson Magía.